Quiero ser como tú Y saber amar Quiero ser como tú Y saber perdonar Mi vida te necesita Ayúdame a rendirme a ti Mi vida te necesita Mis lágrimas sonrió sin ti Padre te pido perdón No te quiero fallar Padre te pido perdón Para ser mi tu voluntad Quiero ser como tú Y saber amar Quiero ser como tú Y saber perdonar Mi vida te necesita Mi vida te necesita Ayúdame a rendirme a ti Padre te pido perdón Padre te pido perdón Hacer mi tu voluntad Hacer mi tu voluntad Hacer mi tu voluntad Quiero ser como tú Amén 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 Gracias.